Hola a todos, bienvenidos a mi canal de nuevo. En este vídeo os voy a mostrar todo lo que podemos configurar del Samsung A55 para ponerlo totalmente a nuestro gusto. Lo primero, si entramos en los ajustes, abajo del todo tenemos acerca del teléfono y si entramos en información de software podemos ver que lleva la versión 14 de Android con la versión 6.1 del One UI, así que está totalmente actualizado. De momento este modelo no tiene las opciones de inteligencia artificial que sí que tienen los modelos superiores como la serie S, S24, S24 Plus y tal, pero me imagino que con el paso del tiempo se lo irán añadiendo, ¿vale? Entonces en este vídeo no vamos a tener esas opciones. Si entramos en los ajustes lo primero que tenemos es la pestaña de conexiones. Aquí vamos a tener la de Bluetooth. Si le damos arriba, donde sale el bocadillo ese, en los tres puntitos, vamos a tener los ajustes avanzados. Aquí vamos a tener compartir música. Esto lo que nos va a permitir es que vamos a poder compartir un altavoz Bluetooth con distintos dispositivos, pero siempre han de ser de Samsung, una cosa que no indica aquí en ningún sitio, pero solamente pueden ser teléfonos de Samsung. Entonces lo que podemos hacer es elegir si lo queremos compartir solo con los contactos o con todos, que pida permiso cada vez o que no pida permiso y luego, si nadie está enviándole música a ese altavoz, que se desconecte a los 5 minutos, 10, 30 o que no se desconecte nunca. Luego tenemos la opción de sincronizar melodías, que esto está bastante bien si utilizáis auriculares, ya que normalmente cada auricular suele llevar la melodía que le da la gana y cuando nos llaman por teléfono pues suena la melodía esa que le toca, pero en este caso si tenemos esta función activada va a sonar la misma melodía que tenemos en el teléfono, una cosa que me parece bastante interesante. Sin salir de conexiones tenemos conexión compartida y modem. Aquí vamos a tener la opción de compartir los datos del teléfono. Esto puede estar súper bien si estáis en un sitio donde no hay internet, como puede ser por ejemplo pues en el chalet, en la playa, en la piscina, en cualquier sitio de ese estilo y le queréis dar internet a una tablet, a un ordenador portátil, a un croncast, cualquier dispositivo similar que no tenga conexión a datos, entonces vais a poder conectar el aparato al teléfono compartiendo los datos, una cosa que está bastante bien. Después tenemos dispositivos conectados. Aquí vamos a tener un montón de opciones. Tenemos la de compartir música que ya hemos visto anteriormente. Luego tenemos llamadas y mensajes en otros dispositivos. Esto sería si tenemos otro dispositivo de Samsung con la misma cuenta de Samsung, imaginar por ejemplo una tablet, podemos recibir las llamadas en la tablet en vez de tener que cogerlo en el teléfono. Esto puede estar bien si por ejemplo estáis viendo una película en la tablet o una serie o lo que sea, os hacen una llamada, entraría la llamada directamente a la tablet y la podéis contestar a través de la tablet. Luego tenemos continuar aplicaciones en otros dispositivos. Esto es muy parecido al anterior, también necesitamos un dispositivo de Samsung con la misma cuenta de Samsung y vamos a poder compartir internet de Samsung y Samsung Notes. Entonces por ejemplo si estamos en una página web en el teléfono podríamos ir a la tablet y continuar exactamente en el mismo sitio donde nos hemos quedado. Después tenemos enlace a Windows. Con esto si descargamos la aplicación de Microsoft en el ordenador nos vamos a poder conectar con el teléfono al ordenador y vamos a poder hacer un montón de cosas. Podemos clonar la pantalla del teléfono en el ordenador e incluso también vamos a poder transmitir datos del teléfono al ordenador y del ordenador al teléfono de una forma súper fácil. Luego tenemos multicontrol. Esto sería si tenéis un ordenador portátil o una tablet de Samsung, también todo con la misma cuenta, vamos a poder utilizar lo que sería copiar, pegar y mover por ejemplo el ratón de un sitio al otro, sobre todo con el ordenador. Entonces esto estaría bastante bien si queréis tener como una pantalla secundaria, tenéis el ordenador portátil y podríais manejarlo todo con el ratón. Después tenemos Smart View. Esto nos va a servir para poder clonar la pantalla del teléfono en cualquier televisión con Smart TV. Una función que es muy interesante si queréis ver pues eso, alguna película, alguna serie o alguna cosa de ese estilo, algún programa, pues lo podéis clonar directamente en la televisión y de esa forma verlo en pantalla grande. Y luego tenemos una nueva opción que sería si pulsamos en los tres puntitos aquí de la parte de arriba, entramos en ajustes y donde pone Labs vamos a tener la compatibilidad con Chromecast. O sea que si tenéis un Chromecast también vais a poder clonar la pantalla directamente en ese Chromecast. Después tenemos la pestaña de modos y rutinas. Aquí vamos a poder configurar el teléfono para que haga cosas de manera automática dependiendo del lugar donde estemos o de la hora del día. Tenemos el modo sueño, el modo cine, el modo conduciendo, entonces el teléfono se configuraría de una manera diferente en cada uno de ellos. Y luego abajo donde tenemos las rutinas también lo podemos hacer incluyendo la localización. Por ejemplo, imaginar que vais al trabajo, pues podéis ponerle la localización del trabajo y cuando llega ahí el teléfono se configura de la manera que vosotros queréis. Se pone en silencio, se pone con los datos, una serie de cosas, ¿vale? Lo que queráis vosotros en ese sitio. Y luego cuando llega a casa, al revés, se conecta automáticamente a la wifi, el volumen se pone al máximo, se conecta al dispositivo bluetooth, por ejemplo, pues un altavoz, hace cosas así de ese estilo, todo de manera automática. Después tenemos sonidos y vibración. Aquí, aparte de poder cambiar la melodía de las notificaciones y del teléfono y tal y de cual, abajo tenemos la pestaña de efectos y calidad de sonido. Aquí vamos a tener la opción de Dolby Atmos y Dolby Atmos para juegos, ya que este teléfono tiene doble altavoz estéreo y directamente lo podemos activar. Si entramos en Dolby Atmos, podemos elegir entre automático, película, música o voz, dependiendo del tipo de contenido que estemos escuchando. Y luego también, pues eso, tenemos la función para juegos que va a mejorar bastante la experiencia a la hora de jugar. Abajo vamos a tener también el ecualizador. Aquí podemos elegir entre normal, pop, clásico, jazz, rock o personalizado, que podemos aquí mover con las barritas que tenemos en la pantalla. Y de esta manera, a la hora de escuchar música, vamos a poder ajustar el sonido como nosotros queramos. Sin salir de sonidos y vibración, tenemos también sonido de aplicación independiente. Si activamos esta función, lo que vamos a poder hacer es que vamos a poder elegir una aplicación, en este caso, por ejemplo, YouTube, y un dispositivo, o bien el teléfono o un dispositivo Bluetooth. Entonces, ahora, por ejemplo, YouTube únicamente saldría por el altavoz Bluetooth. Imaginar, por ejemplo, que estáis escuchando música y queréis que lo oiga más gente porque estáis ahí en un sitio donde tenéis un altavoz Bluetooth, pues podrías poner el altavoz Bluetooth con la música y el resto de sonidos del teléfono únicamente saldrían por el teléfono. Si estás luego viendo TikTok o estás en Instagram o lo que sea, todo el sonido que generen esas aplicaciones, solamente saldría por el teléfono y no molestas al resto de la gente que está utilizando el altavoz Bluetooth. Después tenemos la pestaña de notificaciones. Aquí, si entramos en los ajustes avanzados, vamos a tener varias opciones interesantes. La primera es la de mostrar iconos de notificaciones. Por alguna fantástica razón, Samsung únicamente muestra las tres últimas notificaciones que nos llegan en la parte de arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que si os llegan más, simplemente sale un puntito, pero no sabes si hay tres, si hay cinco, si hay diez, ¿vale? No sabes exactamente cuántas notificaciones tienes. Yo prefiero poner todas las notificaciones y de esa manera la barra se va a llenar más por completo hasta llegar a donde está la cámara y ahí ya entonces es cuando nos saldría el puntito, pero al menos vamos a tener la opción de ver más iconos de notificaciones. Luego tenemos el historial de notificaciones. Esto ahora por defecto ya viene activado, pero viene bien saber que lo podéis activar y desactivar. Y con esto, por ejemplo, vamos a poder ver los mensajes borrados de WhatsApp. Tengo un vídeo explicando cómo se hace, que es muy sencillo, pero simplemente lo que tendríais que hacer es si os llega un mensaje de WhatsApp como notificación, ¿vale? O sea que no estáis mirando lo que es la pantalla de WhatsApp en ese momento. Si la otra persona borra el mensaje, podéis entrar aquí, mirar a la hora a la que os ha entrado esa notificación y os va a salir el mensaje, aunque la otra persona lo haya borrado. Después tenemos la pestaña de pantalla, que tiene un montón de opciones. La primera es la de activar el modo oscuro. Yo os recomiendo activar el modo oscuro siempre en este modelo porque ahorra bastante batería, ya que el teléfono tiene una pantalla super AMOLED. Aquí vamos a tener distintas opciones. Tenemos ajustes del modo oscuro. Podemos activarlo siempre, que es lo que yo os recomiendo, pero si no, podemos activarlo del anochecer al amanecer, ¿vale? Que en este caso nos va a pedir la ubicación y luego en el horario que nosotros queramos, ¿vale? Podemos elegir la hora de inicio, la hora de final y tenerlo simplemente activado cuando nosotros queremos. Ya os digo que yo prefiero tenerlo siempre activado. En este caso, para el vídeo lo voy a dejar desactivado para que se vea todo mejor, pero en este teléfono os recomiendo siempre activarlo. Luego tenemos fluidez de movimientos. En este caso tenemos adaptable, ¿vale? Este teléfono tiene una pantalla de 120 Hz, entonces lo que hace el teléfono es que se autorregula dependiendo de lo que estamos viendo. Si estamos viendo una pantalla estática, pues baja la frecuencia para gastar menos batería, pero si estamos haciendo scroll o estamos en algún juego o algo que se esté moviendo así de una manera más rápida, se puede acelerar hasta 120 Hz y de esa forma tener una experiencia más fluida. También tenemos la opción de estándar, que lo limita a 60 Hz, entonces ya también lo podéis elegir, pero yo he hecho pruebas y no noto ningún tipo de diferencia en la batería, entonces adaptable está bastante bien. Después tenemos el protector de la vista, lo que normalmente siempre se ha llamado el modo lectura. Esto lo que hace es que pone la pantalla así más en amarillo y cuanto más por la noche se va haciendo, más amarilla se va haciendo la pantalla. Por defecto tenemos adaptable, ¿vale? Que lo hace todo de manera automática, pero luego tenemos personalizado, ¿vale? Entonces en personalizado podemos elegirlo, tenerlo siempre encendido, de la nochecer al amanecer o en el horario que nosotros queramos, y también podemos modificar la temperatura del color de la pantalla, hacerla más amarilla o menos. Luego tenemos modo de pantalla. Aquí vamos a poder elegir entre intenso y natural. A mí natural no me gusta porque se hace un poco amarilla la pantalla, entonces yo prefiero el intenso, donde vamos a poder modificar incluso el balance de blancos, que a mí siempre me gusta un poquito hacia el frío, y en ajustes avanzados también podemos modificar la paleta de color RGB y poner la pantalla totalmente a nuestro gusto. Después tenemos tamaño y estilo de fuente. Aquí vamos a poder cambiar la fuente del teléfono. Si le damos donde pone tipo de fuente, tenemos aquí varias para elegir. Predeterminado, Samsung One, negrita gótica... Y si le damos donde pone descargar fuentes, vamos a ir a la tienda de Samsung, donde podemos descargar más fuentes. Si queremos una, pues simplemente le damos a la flechita de descargar y ya está. Hay muchas que son de pago, pero tenemos unas cuantas que son gratuitas. Entonces ya una vez la hemos elegido, pues simplemente la tenemos aquí, Samsung Sans, le damos y ya se cambia la fuente del teléfono. Luego incluso también podemos elegir que la fuente se ponga en negrita, que a mí me gusta porque el texto se lee muchísimo mejor. Luego tenemos la pestaña de abertura de la cámara. Esto sería si queremos ocultar el circulito de la cámara. Para mí no es necesario porque no me molesta para nada, pero si queréis ocultarlo tenemos la opción de hacerlo, pero tendría que ser aplicación por aplicación. Tendríais que ir a todas las aplicaciones y seleccionarlo a mano, lo cual me parece bastante rollo y yo prefiero dejarlo como está. Después tenemos el modo sencillo, lo que yo siempre llamo modo abuelo. Entonces si lo activamos, pues el teléfono lo que va a hacer es que veis que se hace toda la letra súper grande, los iconos también todo más grande, más sencillo de manejar. Y esto sería para personas mayores o gente que tenga problemas de visión poder manejar el teléfono de una forma más cómoda. Si vamos hacia la derecha tenemos aquí la opción de agregar contactos, los que nosotros queramos, y luego también tenemos aquí la lupa. Entonces utiliza la cámara como si fuera una lupa haciendo zoom y vamos a poder leer cosas pequeñas. Si queremos salir, pues simplemente volvemos a entrar en los ajustes, desactivamos el modo sencillo y ya el teléfono vuelve a la normalidad. Luego tenemos el contenido Edge. Esto si os fijáis donde está más o menos el botón de subir y bajar el volumen, hay como una barrita y si la deslizamos para adentro tenemos aquí una barra con distintas opciones. Tenemos una serie de aplicaciones y tal que podemos abrir. Esto lo vamos a poder personalizar totalmente a nuestro gusto. Si entramos donde pone contenidos, tenemos aquí una serie de barras que podemos ir añadiendo. Le vamos seleccionando y tenemos aquí un montón de barras. Si vamos donde pone Galaxy Store todavía tenemos un montón más. Aquí sí que hay un montón que son gratuitas, entonces si queréis descargar alguna pues la podéis descargar y ya está. Y ahora si vamos deslizando lo que es la barra, veis que va cambiando y tenemos aquí una serie de opciones que también vamos a poder configurar. O sea que tenemos un montón de opciones para poder elegir. Luego tenemos donde pone controlador. Esto sería para la barrita esta que nos sale en el lateral, cómo la queremos tener. Primero la podemos cambiar a derecha o izquierda. Lo podemos cambiar de sitio. La podemos mover arriba o abajo. Si queremos que sea exactamente dónde está el botón de subir y bajar el volumen, lo ponemos ahí. Podemos cambiar el color, poner el color que queramos, cambiarle la transparencia si queremos que se vea más o se vea menos. El tamaño, más grande, más pequeña. La voy a ajustar exactamente dónde está el botón. Entonces así, veis que ya pues eso la tenemos ahí exactamente dónde está el botón. Más fácil de localizar. Y luego también podemos hacerla más fina o más gruesa. En este caso, como el teléfono no tiene nada de marco, está el cristal totalmente plano al marco. Yo os recomiendo fino, pero también podéis hacerlo más gruesa si queréis, pero vamos, en principio no es necesario. Luego tenemos barra de navegación. Con esto vamos a poder elegir si queremos manejar el teléfono con los botones o con gestos. Si tenemos los botones, si le damos donde pone más opciones, podemos intercambiarlos de sitio. Tenemos el botón de ir atrás a la derecha y podemos ponerlo en la izquierda. Y luego tenemos ya los gestos. En los gestos, lo que vamos a poder hacer es que vamos a poder manejar el teléfono sin botones. Veis que ahora ya no nos aparecen los botones en la parte de abajo. Y aquí, si le damos a más opciones, simplemente podemos modificar la sensibilidad. O sea que tampoco tiene demasiado. Ahora, si deslizamos desde cualquier lateral hacia el centro, va la pantalla anterior. De abajo hacia arriba va la pantalla principal. Y si hacemos lo mismo y mantenemos el dedo, nos muestra las aplicaciones que tenemos abiertas. Ya que tenemos las aplicaciones abiertas, si pulsamos en el icono de alguna de ellas, la podemos abrir como pantalla dividida o vista emergente. Si entramos en pantalla dividida, podemos elegir la otra aplicación, aquí abajo, por ejemplo, la galería. Y tenemos las dos aplicaciones. Arriba tenemos los ajustes y abajo tengo la galería. Si pulsamos en la raya del medio y subimos hacia arriba o hacia abajo, podemos modificar el tamaño de cada una de ellas. Y si pulsamos en los tres puntitos del medio, las podemos intercambiar de posición. Y también tenemos aquí la estrellita que nos permite añadir estas dos aplicaciones a la pantalla de inicio o al panel Edge. Entonces, por ejemplo, si le damos a pantalla de inicio, ahora si voy a la pantalla principal, tenemos aquí un icono con los ajustes y la galería. Y si le doy, automáticamente se abren en pantalla dividida. No tenemos que estar haciéndolo todo el rato con el otro proceso. Entonces, si es una cosa que utilizáis habitualmente siempre con las mismas aplicaciones, puede estar bastante bien directamente crear el icono. Luego, si os fijáis, ahora en la parte de abajo sale una rayita azul y si pulso arriba, la rayita azul se va arriba donde está la cámara justo abajo. Si pulso esta rayita, podemos abrir esta ventana en una ventana emergente. Entonces, esta ventana emergente la podemos mover, la podemos redimensionar también, ¿vale? Y luego, si pulsamos ahí, tenemos la opción de colapsarla en una bola. Esta bola la podemos mover a donde nosotros queramos de la pantalla y si le volvemos a dar, se vuelve a abrir. Y luego la podemos hacer grande, cerrarla o volverla a poner en la pantalla dividida, ¿vale? Una función que está bastante interesante. Luego también podemos cambiar la aplicación de la pantalla dividida. Podemos elegir cualquier otra aplicación del teléfono, ¿vale? Una cosa que está bastante bien. Y luego ya por último, si queremos salir de la pantalla dividida, pues arrastramos hacia arriba o hacia abajo donde nosotros queramos y ya está. Después tenemos la opción de bloquear pulsación accidental, lo que anteriormente se llamaba el modo bolsillo. Entonces, si tenemos el teléfono en un bolso o en un bolsillo, desactiva la pantalla táctil para que no hagamos toques involuntarios. Luego también tenemos sensibilidad táctil. Esto aquí nos pone que aumenta la sensibilidad de la pantalla al utilizarla con protectores de pantalla. También puede servir si en invierno utilizáis guantes. Mientras no sean especialmente gruesos, vais a poder manejar también el teléfono con guantes. Después tenemos la pestaña de batería. Aquí vamos a tener una opción que es la protección de batería. Si entramos aquí, lo podemos activar y tenemos tres opciones. La básica lo que haría es que si tenemos el teléfono cargado a la corriente, no va a estar todo el rato cargando, sino que cuando llega al 100%, si no baja al 95%, no se vuelve a cargar. Esto lo que va a hacer es que va a evitar forzar la batería, porque el último porcentaje de batería, más o menos el último 10%, al teléfono le cuesta un montón. Entonces, si tenemos el teléfono todo el rato cargando, se podría llegar a forzar y sobrecalentar. Luego tenemos la opción de adaptable, que en este caso lo que haría es que aprende más o menos cuando estamos durmiendo y si tenéis el teléfono cargando mientras dormís, si por ejemplo tenéis la alarma puesta a las 8, el teléfono se cargaría más o menos hasta el 80% y luego un poquito antes, antes de que os despertéis, lo cargaría del todo. Pero luego tenemos la opción máxima, que en este caso limita la carga de batería al 80%. Para mí esta es la mejor opción porque el teléfono carga súper rápido hasta el 80%, en una hora más o menos se ha cargado, pero luego el último 20% tarda un montón, tarda media hora en cargar ese último 20%. Entonces, para evitar forzar la batería, yo os recomiendo ponerlo en máximo. Luego, si bajamos un poco en ajustes de carga, también podemos incluso desactivar la carga rápida. Entonces, esto ya sería si queréis cuidar al máximo la batería y no tenéis mucha prisa a la hora de cargar el teléfono, ¿vale? Podéis desactivar la carga rápida, el teléfono cargará mucho más lento, se va a calentar menos y eso va a hacer que a la larga la vida de la batería también pueda ser mejor. Samsung no tiene la carga rápida más rápida del mundo, con lo cual el teléfono tampoco se calienta mucho a la hora de cargar, con lo cual yo prefiero tenerla encendida, pero aquí ya podéis hacer lo que vosotros queráis. Después tenemos fondo de pantalla y estilo. Aquí vamos a poder cambiar el fondo de pantalla si le damos a cambiar fondos de pantalla. Tenemos un montón para elegir, ¿vale? Tenemos aquí, pues eso, todos los que vienen aquí de Samsung que pone destacados, tenemos la foto de la galería, que es la que he puesto yo, luego tenemos gráficos, colores y tenemos pantalla de bloqueo dinámica. Si le damos abajo también vamos a poder cambiar el fondo de pantalla, ¿vale? De los que tenemos en la tienda de Samsung. Aquí tenemos un montón, ¿vale? Tenemos de todo tipo, hay muchos que son de pago, pero también van a ver gratuitos, ¿vale? Si le damos arriba donde pone mejores, veis que tenemos mucho que pone gratis, 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 ¿vale? Entonces tenemos aquí un montón y simplemente pues es ya elegir el fondo que nosotros queramos y ya está. Una novedad que tiene lo que sería en este caso el teléfono es que si seleccionamos la imagen de la galería, le damos aquí a hecho, vamos a poder cambiar un poco la pantalla, ¿vale? Veis que abajo pone marco y efecto. Donde pone marco tenemos una diferentes marcos aquí para poder elegir, ¿vale? Podemos elegir aquí cómo se ve la imagen y tal. Depende de la imagen ya pues hay algunos que quedan mejor que otros, ¿vale? Pero tenemos la opción aquí de poder elegir el marco. Y luego también tenemos efectos, ¿vale? Entonces tenemos original, desenfocar, grises, fondo gris, colores, tinta, pastel y óleo, ¿vale? En este caso a mí por ejemplo el de pastel me gusta bastante porque difumina un poco el fondo y parece así un color diferente. Entonces simplemente tiramos ya para atrás, le damos a hecho y ya nos guarda el fondo de pantalla como nosotros hemos elegido, una cosa que está bastante bien. Luego también tenemos la paleta de colores. Esto viene desactivado ahora, no sé exactamente por qué. Entonces si lo activamos lo que va a hacer es que vamos a poder cambiar los colores de los iconos y las letras y todo, ¿vale? Dependiendo de los colores de la imagen de fondo que hemos seleccionado vamos a poder elegir distintas paletas de colores. Tenemos aquí como podéis ver un montón para elegir. Entonces pues simplemente elegimos la que más nos gusta, le damos a aplicar y ya simplemente pues eso. Ahora todo lo que son los botones, los iconos y tal y igual, se va a cambiar de color y vamos a poder tener un teléfono más personalizado, ¿vale? Veis que ahora por ejemplo los iconos de aquí arriba los tenemos así como en morado así muy clarito y tal y todo lo que sería el texto y todo eso así más grueso que pueda haber en alguna aplicación también. Después tenemos temas. También podemos cambiar el tema del teléfono y aquí directamente nos envía a la tienda de Samsung donde podemos descargar un montón de temas. Si le damos a mejores, lo mismo. También tenemos unos cuantos que son gratuitos, ¿vale? Entonces si queréis probar alguno pues siempre lo podéis hacer y luego abajo tenemos también la opción de elegir iconos para lo que sería packs de iconos, ¿vale? Si queremos modificar solamente los iconos. Tenemos también pantallas del Always on Display, ¿vale? Que en este caso estos teléfonos han cambiado bastante cómo se maneja el Always on Display entonces aquí vamos a poder también tener todo lo que son las imágenes del Always on Display y esto sería todo lo que tenemos para los temas. Después tenemos pantalla de inicio. Aquí lo primero que tenemos, diseño de la pantalla de inicio. Podemos elegir entre pantalla de inicio y aplicaciones, que sería el cajón de aplicaciones, que es como viene el teléfono por sí, o solo pantalla de inicio, que sería todas las aplicaciones en la pantalla principal como un iPhone que tenemos que estar ahí pasando pantallas y pantallas de aplicaciones. A mí eso no me gusta para nada pero si queréis también tenéis la opción de elegirlo. Después tenemos añadir página multimedia inicio y pone Discover de Google. También podemos elegir Samsung Free, ¿vale? Entonces esto sería, si estamos aquí en la pantalla principal, si le damos hacia la derecha, tenemos aquí una serie de noticias, en este caso de Google o si no de Samsung, que pueden ser interesantes o no interesantes. Entonces si lo queréis quitar, pues simplemente entramos aquí, lo desactivamos y ahora en la pantalla principal, por mucho que le dé, no tengo la opción de Google Discover. Después tenemos pantalla de bloqueo y Always on Display. Aquí tenemos la opción del Always on Display. Entonces podemos activarlo o desactivarlo, ¿vale? Y luego tenemos la opción de mostrar la información de la música, ¿vale? Como podéis ver, ahora no tenemos la opción aquí de modificar cómo se ve el Always on Display. Entonces para eso tenemos que hacerlo de otra forma. Tengo un vídeo explicando cómo, porque es un poco rollo. La verdad que lo han cambiado. No sé exactamente por qué lo han cambiado y ahora tenemos que entrar en otro sitio diferente para poder modificarlo y tal. Y la verdad que me parece un rollo, pero bueno, si lo queréis mirar, tengo un vídeo explicando cómo se hace. Y aquí lo único que vamos a poder hacer es elegir si lo queremos mostrar siempre, pulsar para mostrar, según lo programado o cuando nos llegue una notificación. Si lo queréis tener activado, pulsar para mostrar es la mejor opción, porque si no gasta bastante batería si lo tenéis siempre activado. Entonces pues ya os digo que es un poco rollo, pero bueno, a mí no me gusta, yo siempre lo tengo desactivado, pero si lo queréis tener activado, pues pulsar para tocar es la mejor opción. Después tenemos la pestaña de seguridad y privacidad. Aquí vamos a tener los datos biométricos. Este teléfono tiene el lector de huellas bajo la pantalla y también tiene reconocimiento facial. Si entramos en reconocimiento facial, vamos a tener que configurarlo para que sea lo mejor posible. Lo primero es desactivar la función que pone mantener bloqueado hasta deslizar, porque si no, cuando nos reconoce la cara, aún así tenemos que deslizar el dedo por la pantalla para que el teléfono se desbloquee, lo que me parece bastante inútil. Entonces yo esto prefiero tenerlo desactivado y así simplemente el teléfono me reconoce la cara y entra y ya está. Luego tenemos los ojos deben de estar abiertos. Esto siempre tiene que estar activado, porque si no, imaginar que estáis durmiendo, alguien podría coger el teléfono, os lo pone delante de la cara y se podría desbloquear. Y luego tenemos aumentar el brillo de pantalla. Entonces esto también recomiendo desactivarlo, porque lo que hace es que cuando cogemos el teléfono y se enciende la pantalla, pone el brillo al máximo para intentar reconocernos la cara mejor, pero por la noche te quedas totalmente ciego, porque este teléfono tiene bastante iluminación. Entonces yo esto recomiendo totalmente desactivarlo. Si entramos en las huellas, aquí vamos a tener menos opciones. Tenemos la de que la huella debe estar siempre activada. Esto ya depende del uso que le dé cada uno. Esto lo que va a hacer es que cuando tenemos la pantalla apagada, el lector de huellas siempre está esperando que le pongas la huella. Entonces en el momento tocas donde está el lector, va a intentar reconocerte la huella. ¿Qué es lo que pasa? Que si estás cogiendo el teléfono con la mano o lo que sea y sin querer estás tocando el lector de huellas todo el rato, cuando realmente quieres utilizar el lector de huellas te dice que lo has intentado demasiadas veces y te toca poner el patrón o la contraseña. Entonces yo esto prefiero tenerlo desactivado y simplemente que al pulsar el botón o cuando se enciende la pantalla me sale donde tengo que poner la huella y ya está. Luego lo otro que tenemos ya simplemente es mostrar la animación al desbloquear. Esto ya lo que vosotros queráis. Si queréis que funcione como un poco más rápido el lector de huellas, yo os recomiendo desactivarlo porque ese tiempo que tarda la animación para mí se me hace un poco lento. Entonces yo prefiero tenerla totalmente desactivada. Sin salir de seguridad y privacidad, tenemos más ajustes de seguridad. Y aquí tenemos la carpeta segura. En la carpeta segura lo que vamos a poder hacer es que vamos a poder meter todos los datos comprometidos que tengamos en el teléfono, por ejemplo pues fotos, vídeos, documentos o lo que nosotros queramos, bajo datos biométricos o contraseña. De esa forma si le prestamos el teléfono a cualquier persona no va a poder entrar aunque tenga el teléfono desbloqueado. Si bajamos un poco tenemos las funciones avanzadas, que aquí vamos a tener un montonazo de opciones. Lo primero que tenemos sería Bixby, que sería el asistente de Samsung. Y aquí tenemos un montón de opciones. Yo pienso que la mayoría de gente no va a utilizar Bixby, entonces no es muy interesante. Normalmente vamos a utilizar Alexa o vamos a utilizar el asistente de Google y tal. Entonces que sepáis que también tenéis el asistente de Bixby que tiene un montón de opciones. Es el más completo sobre todo a la hora de manejar el teléfono. Si queremos hacer algunas cosas, pues abrir aplicaciones, entrar en ajustes, entrar en los menús y cosas así de ese estilo, va a ser lo mejor. Pero a la hora de hacerle consultas y tal, que es lo que normalmente utilizamos, va a ser bastante peor. Luego tenemos la opción que pone Labs. Aquí vamos a tener Multiwindow para todas las aplicaciones. ¿Esto qué pasa? Cuando abrimos dos aplicaciones en pantalla dividida, hay algunas, como Instagram, que no admiten la pantalla dividida. Entonces con esto lo que hacemos es que forzamos todas las aplicaciones para que se abran de esa forma. Esto funciona bastante bien, pero por ejemplo con los juegos os puede dar algún problema. Porque claro, si tenemos un juego en la mitad de la pantalla, en un tamaño tan reducido, puede ser que los botones no se ajusten bien o alguna cosa de ese estilo o se vea raro, se vea estrecho, se vea alargado o tal. Entonces para los juegos no es lo mejor, pero para el resto de aplicaciones la verdad que funciona bastante bien. Y luego tenemos aplicaciones en modo oscuro, que en este caso no sale aquí YouTube, ¿vale? Porque YouTube por defecto no admite el modo oscuro, pero aquí podemos forzar la aplicación para que se ponga en el modo oscuro. Esto ya va a depender de las aplicaciones, ¿vale? Porque las aplicaciones que tengáis instaladas en el teléfono que no lo admita nos aparecerán aquí y simplemente las seleccionáis y ya está. Luego tenemos el botón función. Esto lo que nos va a permitir es que si pulsamos dos veces el botón de encendido, por defecto se abre la cámara, pero también podemos elegir que se abra Samsung Wallet o cualquier aplicación del teléfono. Tenemos aquí un montón de aplicaciones, ¿vale? Para poder elegir la que nosotros queramos. E incluso ahora han puesto arriba la linterna, que ya hizo un vídeo explicando cómo hacerlo y no se podía, pero ahora sí que se puede ya directamente y lo ponen aquí la primera, ¿vale? No está ni siquiera ordenado, entonces no sé exactamente por qué desde que yo hice el vídeo justamente lo actualizan y ahora si queremos también pues podemos abrir la linterna pulsando dos veces el botón. Para mí abrir la cámara está bastante bien porque si queremos hacer una foto o un vídeo rápido, pum, le damos dos veces y hasta con la pantalla apagada se enciende. Luego tenemos mantener pulsado. Por defecto pone activar Bixby. Entonces, ¿qué pasa? Que si mantengo el botón pulsado se abriría Bixby, pero yo prefiero tener el menú de apagado porque si no a la hora de apagar el teléfono lo que tendríamos que hacer es bajar la barra de notificaciones dos veces y en la parte de arriba donde está la ruedita de ajustes tenemos el botón de encendido y desde aquí se podría apagar el teléfono. Esto me parece un rollo, yo prefiero menú de apagado y así mantengo pulsado el botón y ya directamente puedo apagar el teléfono o reiniciarlo. Después tenemos la pestaña de multi-window. Estos serían opciones extra para la pantalla dividida y la ventana emergente. Entonces, tenemos deslizar para pantalla dividida. Si activamos esta función, si deslizamos dos dedos desde la parte de abajo podemos abrir la pantalla dividida. Ahora elegimos la que nosotros queramos y ya está. Luego también tenemos deslizar para vista emergente. Entonces, si esto lo activamos podemos deslizar desde la esquina de arriba y la pantalla se hace pequeñita. Entonces, ahora simplemente pulsamos aquí y ya pues si en este caso la quiero hacer grande pues la hago grande y ya está. Y luego tenemos pantalla completa en vista de pantalla dividida. Esto lo que va a hacer es que si lo activamos al abrir la pantalla dividida, lo voy a hacer así en un momento, no tenemos los botones de abajo ni la parte de arriba donde está la hora, donde está el porcentaje de batería y todo eso. Y tenemos más espacio para las dos aplicaciones. Entonces, si utilizáis mucho la pantalla dividida puede ser una función que está bastante bien. Después tenemos movimientos y gestos. Aquí vamos a tener varias opciones que están bastante bien. La primera, que viene desactivada, no sé exactamente por qué, es la de levantar para activar. Si activamos esta función lo que vamos a poder hacer es que al coger el teléfono la pantalla se enciende y esto funciona súper bien con el desbloqueo facial porque así simplemente cogemos el teléfono, nos reconoce la cara y ya está. Luego tenemos doble pulsación para encender y para apagar la pantalla. Esto está muy bien también porque de esta forma si tenemos el teléfono encima de la mesa le damos dos veces, podemos ver si hay alguna notificación o lo que sea y si no hay nada le volvemos a dar y se apaga. Por eso os digo que también yo prefiero tener esto activado antes que el Always on Display porque el Always on Display es darle una vez, pues para eso le doy dos veces y me sale toda la pantalla completa del teléfono y si ya veo que no hay nada pues la apago y ya está. Luego tenemos alertar al levantar el teléfono. Esto lo que haría es que si tenemos alguna notificación pendiente de leer al coger el teléfono nos va a vibrar. Luego tenemos silenciar con gestos. Entonces si nos entra una llamada o una alarma podemos poner el teléfono boca abajo o tapar la pantalla donde está la cámara y silenciaría el teléfono. Sigue sonando pero en silencio. Y luego tenemos deslizar la palma para hacer una captura de pantalla. Entonces si vamos aquí por ejemplo al menú de ajustes, deslizo la palma, hace la captura y si le doy a la flechita esta que tenemos aquí en la parte de abajo va haciendo una captura prolongada. Entonces tendríamos aquí una captura extra larga de todo lo que nosotros queramos y luego en esa captura la podemos editar, por ejemplo, pues le damos con la galería y vamos a tener aquí la captura. Si le damos al lapicito vamos a poder hacer una serie de funciones. Tenemos aquí la opción de hacerla más grande, más pequeña, recortarla como nosotros queramos y si le damos abajo donde está la carita esa con el lápiz podemos pintar, podemos dibujar, rayar, lo que sea, podemos subrayar, también podemos difuminar la imagen y podemos borrar lo que nosotros hemos hecho. Y luego ya una vez hemos terminado de editar lo que nosotros queramos podemos guardarla y la podemos compartir de una forma súper fácil. Después tenemos el modo a una mano. Si activamos esta función lo que vamos a poder hacer es que vamos a poder activarlo o bien por gestos deslizando el botón del medio para abajo o pulsando dos veces el botón. Si pulsamos el botón tenemos aquí la pantalla, la podemos hacer más grande o más pequeña y luego también la podemos cambiar de sitio y la podemos subir y bajar. La podemos poner más arriba o más abajo donde nosotros queramos. Entonces esta pantalla como podéis ver es totalmente hábil, la podemos manejar, entonces si tenéis las manos ocupadas y tal y estáis por ejemplo cocinando o yo que sé, pues con una mano podemos manejar el teléfono por completo. Luego ya si pulsamos fuera se sale de la mini ventana y ya está. Después tenemos capturas y grabaciones de pantalla. Aquí tenemos la opción que pone capturar y mostrar herramientas que es lo que acabamos de ver anteriormente al hacer la captura prolongada que nos salen en la parte de abajo una serie de opciones. Y luego a la hora de grabar la pantalla podemos elegir el sonido que grabamos, ¿vale? Podemos que no grabe sonido, el sonido multimedia que sería el del teléfono o multimedia y micrófono que serían las dos cosas al mismo tiempo. Luego tenemos calidad de vídeo, os recomiendo siempre alta, 1080p. Tamaño del vídeo selfie, ¿vale? Porque podemos hacer que nos muestre la cámara frontal. Yo es una cosa que no suelo hacer pero si lo queréis poner ahí como si fuera una videollamada pues lo podéis hacer. Y luego tenéis también la opción de mostrar pulsaciones y toques, que a mí tampoco me gusta pero saldría un puntito exactamente donde estamos tocando. Después tenemos los efectos de videollamada. Esto lo que va a hacer es que con las aplicaciones que sean compatibles, en este caso por ejemplo Google Meet, vamos a poder modificar el fondo de donde estamos, ¿vale? Imaginar por ejemplo que estáis en la habitación, la habitación está súper desastrada y no queréis que se vea de fondo, pues podéis elegir un color o incluso también vais a poder elegir de la paleta pues el que queráis y tal y también una imagen, ¿vale? Entonces seleccionamos la imagen de fondo que nosotros queramos y esta sería la imagen de fondo que saldría. Y como el teléfono recorta la silueta bastante bien, sería más o menos como el modo retrato de la cámara pero lo utiliza para la videollamada. Luego tenemos la mensajería dual. Esto lo que nos va a permitir es que vamos a poder clonar las aplicaciones de mensajería que tengamos en el teléfono, ¿vale? Entonces esto está muy bien porque por ejemplo si utilizáis un número para trabajar y un número para vuestra vida personal no hace falta tener dos teléfonos, lo podríais tener todo en el mismo teléfono, ¿vale? Entonces veis, ya he creado la copia en este caso de Facebook y si vamos aquí al cajón de aplicaciones tenemos el Facebook normal y luego tenemos aquí el Facebook nuevo con la copia, ¿vale? Entonces esto sería la opción pues eso para poder abrir dos aplicaciones con dos cuentas diferentes pero siempre tiene que ser aplicaciones de mensajería. Facebook, WhatsApp, Snapchat, Line, ¿vale? Cualquier aplicación de ese estilo va a poder hacerlo. Y ya para terminar si bajamos la barra de notificaciones han cambiado bastantes cosas, ¿vale? Sobre todo si la bajamos dos veces. Ahora tenemos aquí los iconos totalmente diferente de como era antes. Arriba tenemos la Wi-Fi y el Bluetooth, luego tenemos un montón de iconos. Abajo tenemos la barra de brillo con el protector de la vista y el modo oscuro. Tenemos el Smart View por si queremos clonar la pantalla y tal. Entonces esto lo podemos editar, ¿vale? Arriba tenemos el lapicito de editar y vamos a poder elegir si queremos modificar la parte superior, ¿vale? Los seis primeros iconos que esto os lo recomiendo porque así lo primero que tenemos serían los que más utilizamos. Seleccionamos el que nosotros queramos, por ejemplo quitamos la linterna y queremos poner la ubicación, pues le damos y ya está. Le damos a hecho y ahora cuando bajamos una vez la barra, ¿veis? Tenemos aquí la ubicación. Y luego si queremos también podemos modificar el otro panel, ¿vale? En la parte de abajo como podéis ver tenemos un montón de opciones que están ocultas, ¿vale? Entonces siempre viene bien revisarlo por si hay alguna que nos interesa tener en la parte de arriba. Por ejemplo si quiero tener el NFC pues le doy al NFC y veis que pues simplemente pues eso, seleccionamos las que queremos. De arriba quitamos las que no vayamos a utilizar, por ejemplo pues los modos no los voy a utilizar. Escanear códigos QR, como viene ya en la cámara, pues tampoco. Y ya pues le damos a hecho y tenemos personalizado todo lo que sería esta barra de arriba, ¿vale? Así que como podéis ver es una función que es bastante interesante y de esta forma pues también vamos a poder personalizar el panel de notificaciones. Y esto sería todo lo que podemos hacer con el Samsung A55 para ponerlo completamente a nuestro gusto. Como podéis ver es un teléfono súper completo y tiene un montón de opciones para personalizar. Así que nada, espero que el vídeo os haya sido útil y si os ha gustado podéis suscribiros al canal que es gratis. Yo de momento me despido. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. Hasta luego.